Amigos, ¿qué tal? Yo me encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la guapísima Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, aquí en La Vida Galante, de invitada especial, feliz. Oye, hace unas semanas te vimos que tú también estuviste en este recinto, presentándote, celebrando el Día de la Independencia de México. Monterrey es tu casa y el público te adora y te ama, Miriam. Así es, Monterrey es mi casa y pues aquí está mi familia, mis amigos, todo este público bonito de Monterrey, del que estoy orgullosamente, Reggio Montana y que siempre me ha apoyado muchísimo y me tocó precisamente presentarme aquí en Auditorio Cumbres con mi concierto, el 15 de septiembre, que fue un concierto maravilloso, con mis músicos, con mariachi y con banda. Oye, y en esta ocasión un gran homenaje a la leyenda de Andrés García, presentaste un tema con la Sonora Santana. Así es, un tema que se llama Pena Negra, que yo grabé en uno de mis discos y que me da mucho gusto el poder interpretarlos con la gran Sonora Santanera. Oye, cuéntanos Miriam, ¿qué es lo que viene? Porque anteriormente comentaste que vienen muchas sorpresas en tu casa. Sí, vienen nuevas canciones, viene nueva música. Actualmente estoy promocionando Dale Veneno, que ya estamos a punto de llegar a un millón de reproducciones del video. Y viene nueva música, me escribió canciones el maestro Miguel Luna, que están por salir muy pronto. Así es que, pues, estén pendientes ahí en todas mis redes, porque viene nueva música muy, muy pronto y muchas sorpresas. Mucho trabajo que tienes por todo México. ¿Y para cuándo regresas a Estados Unidos? Pues yo estoy ansiosa, me dicen rana y salto. Al cabo estamos aquí cerquita, así es que, pues nada más que me inviten y nos vamos para allá. Perfecto, un mensaje para todo tu público. Pues, desearles muchas bendiciones y, pues, decirles que estén pendientes de mi nueva música, de mis redes sociales. Mi página de Facebook es Miriam con Y, mi Twitter es arroba Miriam Montecruz, mi Instagram Miriam Montecruz guión bajo. Y, pues, que estén pendientes porque vienen muchas sorpresas. Perfecto, muchísimas gracias. En buena hora, que continúe el éxito. Gracias. Gracias.